Ururi de Conima Base Lime. La interpretación musical, nombre, tema, captación, Callamacho y Soldado Payapaya, autor tradicional de la comunidad de Cambría y Conima respectivamente. Segundo tema, Aima, autor tradicional, Jantati Ururi. Tercer tema, Lago Azul, Guayño Calmado, autor tradicional, Jantati Ururi. Cuarto tema, Boquerón Abandonado, Aptón, Guayño Ligiero, el autor tradicional, Jantati Ururi. Con ustedes, el conjunto de danzas y música autóctona Jantati Ururi de Conima Base Lime. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.